La Opinión de Morelos y Acontecer Político TV presentan Opiniones y Debates Lo que antes no escuchabas, lo que antes no se preguntaba Todos los viernes a las 6 de la tarde por el canal 78 de Cablemás Opiniones y Debates es un programa con responsabilidad profesional Pensando especialmente para ti, que buscas algo diferente Conducen Víctor Carrillo Caranza y Héctor Parra González Opiniones y Debates por el canal 78 de Cablemás Sin duda, un gran reto para el nuevo dirigente Hay un PRI actualmente sin brújula porque no tiene dirigente Un Congreso, en especial los periodistas son la mayoría Pegándose por todos lados Víctor, en caso de ser tú un presidente del PRI del Estado ¿Tendrás la capacidad para convocar a todos los políticos Llamen a los diputados, presidentes municipales A la unidad, a la unidad para que la gente recupere La criabilidad que se está perdiendo No solamente en el PRI, en todos los partidos Mira, tu pregunta es muy buena Y yo te digo dos cosas sobre el particular Primero, necesitamos un presidente Que más allá de formalmente serlo Esto es, de que más allá de que formalmente sea electo Requerimos que por sí solo Tenga un peso político específico Para poder ser ese eje vertebrador No el líder, no el jefe, no el que mande Pero sí el que convoque El que pueda, a través del diálogo Construir acuerdos para que se fortalezca el partido A mí no me preocupa esa pluralidad Que tiene nuestro grupo parlamentario Por el contrario, es una gran riqueza Que debemos encauzar con un eje vertebrador ¿Cuál es ese eje vertebrador? No un liderazgo formal solamente del partido Sino un compromiso con sus postulados Un compromiso con la promesa que le fuimos a hacer A la ciudadanía en campaña Le dijimos que sí sabemos gobernar Ahora hay que acreditarlo con hechos Con resultados concretos Que la ciudadanía está esperando Ahora bien, saquemos una lección De las últimas elecciones pasadas del 4 de julio A propósito de la unidad Por supuesto que es la aduana indispensable Para que vayamos al desafío electoral del 2012 Solo unidos seremos competitivos Solo juntos, como lo hicimos en Cuernavaca Habremos de lograr victorias electorales Solo cohesionados Vamos a poder ser competitivos Contra estas combinaciones Que nuestros adversarios están dando Cuando nos dividimos Cuando nos confrontamos Cuando no nos ponemos de acuerdo Gente con nuestros propios compañeros Nos ganan Ahí está Oaxaca Que fue un dirigente del partido Ahí está Puebla Que fue un miembro de nuestro instituto político Ahí está Sinaloa Que hasta hace unos días era senador De la bancada priista O nos ponemos de acuerdo Para que vayamos por una victoria electoral O como aquí lamentablemente ha pasado Que puedan más las ambiciones personales Que puedan más los individualismos Los cotos de poder Que puedan más los cotos de poder O las ambiciones de grupo Si eso sucede No le busquemos No se requiere mayor brújula Vamos derechito Derechito A la no victoria Bueno Víctor Pues la verdad Nos da mucho gusto Haber tenido esta charla contigo En lo personal Para mí eres uno de los Pocos que quedan del PRI Con la experiencia Gracias Con la visión Y sobre todo De aquellos que han venido Desde hasta abajo Hacia arriba Escarbando Escarbando Y picando Piederte a Víctor Bueno ¿Algún mensaje por último Que le quieras dar A nuestros amigos televidentes? Pues sí Agradecerles en primer lugar Esta oportunidad Reiterarle a nuestros Compañeros Que forman parte De nuestros equipos A lo largo y ancho Del estado No caigan en la confusión No hay dedazo No hay candidato Palomeado Aquí lo que va a hablar Son las urnas Víctor Saucedo No ha declinado Ni declinará Aquí participaré Ustedes serán los que digan Hasta dónde llegaremos Esperamos llegar A la dirigencia Para que Lo que ustedes han escuchado hoy Lo que ustedes me han escuchado allá Lo concreticemos Y hagamos una realidad Que volvamos a decir Con orgullo Soy PRI Muy bien Ya escucharon Al licenciado Víctor Saucedo Perdomo Víctor Muchas gracias Muchas gracias Víctor Y bueno Estamos También con Otra entrevista Que tenemos para ustedes Con el señor Samuel Palma César Que la daremos a conocer Muchas gracias Muy amables Muchas gracias Y nada más un comentario Amado Orihuela Te seguimos esperando Ven aquí al debate político